La verdad que muy contento, primero, antes que nada, agradecer a ustedes que nos acompañan como medios de comunicación que nos permiten llegar a toda la población de la región y de todo el Chaco y agradecer también aquí a los dirigentes de Tres Guiletas, tanto a Ariel Peña como a Quelo Palacios que nos reciben hoy aquí en la Casa del Partido, a los dirigentes que pertenecemos a un espacio político que tiene su particularidad, porque somos militantes del justicialismo de toda la vida pero también creemos en una construcción más amplia que tenemos que desarrollar sanando algunas cuestiones que son importantes sanar de cara a la sociedad para evitar segmentar, evitar dividir, evitar excluir este espacio político que nació hace algunos años en la ciudad de Resistencia que lleva una filosofía particular de convocar a todos, es el espacio político SER corriente de expresión renovada de la política, representa esa sigla y le integramos dirigentes justicialistas como muchos dirigentes de otros partidos de partidos provinciales, del radicalismo, de lealtad popular, provenientes del ARI provenientes de partidos como Ciudadanos a Gobernar, como la corriente Martín Fierro como el Partido Nacionalista, como el Partido Unir, el Renovador Federal el Partido Intransigente, el Partido Integración muchos partidos que forman parte del quehacer político y social de nuestra provincia pero que vamos de a poquito sembrando esta idea de que está bueno poder unir esfuerzo entre todos los sectores de la política para poder lograr resultados que espera nuestra comunidad y hemos decidido a partir de este último 2 de enero que comenzamos a recorrer el departamento Güemes desde el norte, desde Fortín Belgrano, Vizcacheral, hacia el sur del departamento visitar todos los departamentos del Chaco, como hoy estamos visitando el departamento Maipú para transmitirle nuestra intención de participar este próximo 17 de septiembre en la elección de gobernador con nuestro espacio político y estamos convencidos de que podemos ser una alternativa ante una sociedad que reclama algunos cambios, que reclama mejorar la mirada en las cuestiones de las necesidades más humanas de las necesidades cotidianas que tiene nuestra población manteniendo la buena dirección que se ha desarrollado en los últimos años en materia de infraestructura gruesa para la ciudad, perdón, para la provincia que eso tiene que ser una política permanente seguir invirtiendo en el desarrollo de infraestructura que nos permita la expansión económica ligada a la producción, a la agroindustria pero también a la vez una mirada muy particular en este momento tan difícil que viven los argentinos y que vivimos todos respecto a la economía hoy tenemos la triste realidad de que tenemos más del 50% de los chaqueños viviendo por debajo del ingreso mínimo para no ser pobre de 150.000 pesos y esto es algo que nos duele, porque duele en toda la provincia tener muchísimas familias que no tienen la posibilidad de alimentarse correctamente muchísimos jubilados que no tienen la posibilidad de llegar a fin de mes y de cubrir sus medicamentos o de tener un vaso de leche todos los días son cuestiones que nosotros sentimos de que hoy no existen políticas y hay ausencia de respuesta a estas cuestiones puntuales de la cotidianidad de cada familia está bueno seguir manteniendo, reitero, la inversión pública en materia de infraestructura pero tenemos que mirar un poquito para adentro del umbral de cada casa qué está pasando, qué está pasando con nuestros jóvenes que el 60 o 70% se quiere ir de sus pueblos una vez que termina de estudiar quiere emigrar, quiere buscar otros horizontes qué está pasando con nuestro sector primario que ha sido siempre en el interior del Chaco un sector muy pujante, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y que hoy realmente, aparte de las condiciones de la naturaleza con la cejía, con la falta de lluvia y de agua sufre otras situaciones de abandono de políticas que permita que estemos al lado del pequeño y el mediano productor Somos el primer canal de noticias desde el interior del país Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal Somos periodismo con historia Amor Camino